Pues bueno, pues bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta presentación del programa de la Semana Santa de Segovia 2022. En principio, bueno, nos hubiera gustado presentarlo un poco antes, pero ya sabéis cómo está la situación, las huelgas de transportistas, la escasez de materiales también, de papel y demás, pues bueno, se han retrasado un poco los plazos y el primer acto que nos aparece precisamente del programa ya tuvo lugar el pasado sábado, que fue ese hermanamiento con la Semana Santa de Medina del Campo. Y este año hemos desarrollado un programa, pues un poco lo que queríamos haber hecho en 2020 y un poco continuista con respecto a lo que veníamos desarrollando en los últimos años. La gran novedad a destacar, una parte sería el sermón de las siete palabras que pregonará el señor obispo el viernes santo a las once de la mañana en la iglesia de San Miguel. Y poco a poco, pues bueno, os iré ganando algunas tomas significativas, algunas novedades que tenemos este año. Este viernes ya tenemos aquí una conferencia que será impartida por don Javier García Núñez en esta misma sede. Queremos aprovecharla, pues bueno, para dar un poco más de formación también espiritual, también y sobre todo en todos estos temas relativos a la Semana Santa. Y este sábado, 26 de marzo, tenemos ese concierto a cargo de la Unión Musical Segoviana, que ya es tradicional de nuestra Semana Santa, en la iglesia de San Miguel a las ocho y media. Y este año con un motivo muy especial, porque será un concierto benéfico, como venía siendo. Pero este año irá destinado a todos los donativos que se recojan a Cáritas Diocesana para enviarlos a Ucrania, a esta emergencia ucraniana que estamos viviendo a causa de la guerra y la invasión rusa. Entonces animo a todo el mundo a participar y a colaborar sobre todo a través de Cáritas, Cruz Roja o quien sea, pero en este caso especialmente a través de Cáritas con los hermanos ucranianos que están sufriendo esa guerra, que está dejando tantos refugiados y tanta gente sin hogar y con muchas necesidades, pues desde aquí animar a todo el mundo a colaborar y a participar. Este fin de semana es musical, como veis, porque el domingo luego hay otro certamen de bandas, con la participación de la mayoría de bandas de cornetas y tambores, de las cofradías de la Semana Santa de Segovia organizado por la cofradía de San Millán, que serán las cercanías de la iglesia de San Millán. Se realizará un pequeño pasacalles antes también, como veis, pues a las 5 de la tarde. Seguimos con el programa cultural, un poco luego pasaríamos ya a las procesiones y actos litúrgicos. El siguiente viernes va a ser un viernes de conferencias. Primero aquí en la clase de la Junta de Cofradías, organizada por la Junta de Cofradías, una conferencia sobre espiritualidad cofrade, que dará el vicario general de la diócesis, el señor don Ángel Galindo. Por otro, el tema central será la espiritualidad cofrade, si es una pertenencia a la iglesia o del pueblo. La verdad es que apunta a ser un tema muy interesante y sobre todo lo que queremos es indagar más en esa espiritualidad cofrade y darle un protagonismo mayor a la espiritualidad en nuestra Semana Santa. Y luego, a las 8 de la tarde, en el tradicional ciclo de conferencias de la Cofradía del Santo Cristo de los Gascones, de la Santa y Venerable Escritu, que, bueno, pues como ven ya es la 34 edición de ese ciclo de conferencias. Y luego una cofradía, pues que además este año cumple el 375 aniversario de su refundación. Y el sábado 2 de abril, luego ya tendríamos el anuncio del pregón, el pregonero que ya presentamos, Juancho, Juan Antonio del Barrio Álvarez. Y seguirá por la estructura tradicional, el anuncio a caballo, a las 6 y cuarto de la tarde, desde la iglesia de San Millán, con la participación de una gran cantidad de músicos de las diferentes bandas de las cofradías agobianas, como se vino realizando en 2018-2019. Y luego, después del pregón, se realizará, pues como todos los años, la entrega de las tapas en la Capilla de Santísimo y luego, al finalizar la lectura del pregón, la actuación de la cora de la hora, una pequeña actuación musical, simplemente. Y ese mismo día, pues sigue el ciclo de conferencias de la cofradía de los Gascones con un pequeño concierto de Fernando Ortiz. El jueves 7 de abril es el día que se inaugurará la exposición de fotografía artística, otro acto también muy típico de nuestra Semana Santa. El año pasado se dio un toque diferente a ese concurso, buscando, pues sobre todo, el protagonismo de las imágenes en los templos. Y la verdad que, bueno, participaron más de, alrededor de 60 fotografías en el concurso y me animo a visitarlos. Junto a ello también se expondrán la maqueta de la Catedral de Playmobil, que también era muy típica de los dos últimos años y que ha congregado a mucha gente. Y también podremos ver los dibujos del concurso de dibujo infantil que se organizó el año pasado. Así que, bueno, este año, pues también una cita obligada un poco para los niños, para poder ver esos dibujos, esa Catedral de Playmobil y acercarnos también un poco a ese público infantil. El horario de exposiciones, bueno, sería de 11 a 2 y de 5 a 9 realmente. Tenemos una pequeña rata ahí en el programa, porque, bueno, se confirmó cuando ya estaba en imprenta el horario de visitas, pero, bueno, eso también lo iremos actualizando e iremos informando convenientemente. Según como vayamos. Bueno, aquí ya tenemos la convocatoria del siguiente concurso de fotografía artística. Este año, pues, desarrollaremos también el concurso de dibujo infantil, que no nos aparece en el programa, pero que ya lo hemos podido ver por redes sociales y ya tenemos constancia de que ya hay gente participando en el concurso de dibujo infantil de este año. Y luego también, ahora mismo estamos realizando en redes sociales el gran Quizcofrade, que realmente tiene una gran aceptación con más de 150 participantes en las otras dos ediciones que hemos tenido. O sea que es un concurso que, a través de Instagram, está congregando a mucha gente. Y siguiendo un poco, pues, bueno, pues con esta vertiente digital que hemos tenido que redescubrir a través de la pandemia. El sábado 9 de abril seguiremos con la donación de sangre de Cofrade. De aquí agradecer a la hermandad de donantes de sangre de Segovia la propuesta y la colaboración siempre para realizar este acto. seguimos con, sin olvidar, esa vertiente más solidaria, más caritativa de la Semana Santa y a las cofradías y, pues, también animar a toda la gente a que vaya ahí a donar sangre, que al final, pues, siempre es muy necesario en nuestro día a día. Y la verdad es que los otros años los datos de donaciones siempre han funcionado bastante bien. Así que esperemos que sigamos con esos buenos datos de donaciones. Y por la tarde realizaremos, pues, una ofrenda floral y homenaje a los Cofrades Difuntos en el monumento de la Semana Santa de Segovia y en la plaza de San Agustín. Bueno, para dar un poco más de protagonismo también a ese monumento que tenemos en esa plaza, que muchas veces, pues, pasa un poco olvidado. Entonces, queremos dar también un poco de protagonismo tanto al monumento como a los Cofrades Difuntos y a toda la gente que nos ha dejado durante la pandemia. Seguimos, es el 10 de abril. Otra vez, pues, vuelven a tomar protagonismo las bandas con el memorial al día en Callejo Rubio. Aquí, bueno, hay un error en el programa. Tuvimos que cambiar la ubicación al final y finalmente se realizará a las seis horas ese domingo 10 de abril, pero se irá en la plaza de Medina del Campo en San Martín, en vez de la plaza de la reina Victoria Eugenia como figura en el programa. Hubo una serie de hechos que nos hicieron cambiar la ubicación en los últimos días y en la revista y en la web y en el resto de medios, pues sí que hemos podido sacarlo bien, pero la imprenta para el programa no nos dio tiempo a cambiarlo. Entonces, seguiremos informándolo a través de las redes, a través de las notas de prensa de los medios o como vayamos actualizando la agenda y lo dicho en la web y en la revista que publicaremos ya sí que vendrá bien la ubicación. Y bueno, en contactos culturales terminaríamos el domingo de resurrección el 17 de abril con ese homenaje al escultor Aniceta Marina, ese panegílico que organiza la cofradía de la Soledad al pie de la cruz y el Santo Cristo en su última palabra. Cofradía que también celebra este año el 75 aniversario de la llegada del Cristo en su última palabra a esa iglesia de San Millán, esa magnífica iglesia de San Millán y ese homenaje que yo creo que el último año, hace dos años, fue precisamente nuestro compañero Marcelo que está aquí el que lo dijo. Así que, bueno, otro acto que también tiene mucha soledad en nuestra Semana Santa. En cuanto a procesiones, pues, por lo que vemos y por lo que se puede ver, este año tenemos que lamentar la suspensión del viacrucis escenificado de la pasión en el barrio de San José Obrero por la cofradía Nuestra Señora Piedad. Es un acto que conlleva mucho contacto físico, conlleva muchos meses de preparación y con la incidencia acumulada que había en enero y esos malos datos que había en esos momentos, decidieron que era inviable realizar esos ensayos con tanto contacto físico, con tanta interacción y por lo tanto decidieron suspenderlo y este año no podremos presenciarlo y esperemos que a partir de ahora, el año que viene, pues, podamos seguir disfrutando de ese maravilloso viacrucis, el significado de la pasión que podemos ver cada viernes de Dolores en el barrio de San José. El resto de procesiones, el viernes de Dolores, tenemos la procesión de las tres caídas por el barrio de San Marcos en el entorno de la María de la Francisla, siempre muy cerca de él, teniendo en cuenta ese triángulo que forman la iglesia de San Marcos, el santuario de Nuestra Señora de la Francisla y el convento de los padres carmelitas. Y luego, por el centro, ya saliendo de la plaza del Corpus, tenemos la procesión de la Virgen de las Angustias con la reservia matriz de la cofradía de Ademar. El día siguiente, el sábado de Pasión, el 9 de abril, tenemos la procesión con el Cristo de la Buena Muerte, siguiendo la misma estructura de siempre, conectando a Santa Teresa de Jesús, partiendo del convento de San José, para llegar hasta el convento de los padres carmelitas, donde están los restos precisamente de San Juan de la Cruz, y realizar ese traslado de Cristo de la Buena Muerte, que será luego el protagonista del diacrucis del miércoles santo, en la huerta del convento de los padres carmelitas. El domingo de Ramos, como viene siendo tradicional, pues la bendición de Palmas en la Iglesia de San Miguel, la Eucaristía luego en la Catedral y finalizando con la procesión de la borriquilla tan tradicional y que a tantos niños y a tanta gente reúne ese día del domingo de Ramos. El lunes santo es el turno para Nueva Segovia, realiza el diacrucis con el Santo Cristo de la Salud. Y el martes santo ya tenemos otra vez el protagonismo para los niños, con la procesión de la pasión de los niños en el barrio de San José. y la procesión de oración de los cinco misterios este año también tiene un recorrido especial que se cumple diez años desde la creación de la cuadrilla de costaleros y desde la salida costal del Cristo de la Esperanza en Andas y por dicho motivo también buscando un recorrido más ancho el Cristo de la Esperanza subirá hasta la catedral y desde la iglesia de Santa Eulalia y después de hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia catedral volverá a retornar a su barrio. La salida está programada a las siete de la tarde y será una procesión muy digna de ver seguramente por el entorno tan magnífico y la preparación que lleva siempre esa procesión. El miércoles santo es el turno del diacrucis de los carmelitas es el acto tan tradicional que todo el mundo yo creo que todo el mundo conoce aquí en Segovia esa lengua de fuego de todas las personas que van con su vela recorriendo todo el diacrucis por el recorrido de la huerta a las ocho y media como siempre y la huerta pues como bien saben tiene las estaciones del diacrucis ya colocadas para que todo el que quiera pueda ir a recorrer el diacrucis solicitando siempre permiso en la puerta avisando porque bueno es un terreno que realmente pues es su estado no es precisamente para que la gente haya un aluvión de gente caminando por él entonces siempre hay que tener cierto cuidado y sobre todo pues es un entorno privado y hay que avisar siempre en portería antes de de hacer rezar el diacrucis en la huerta pero de todas formas las vistas que hay desde allí son espectaculares de las mejores panorámicas de Segovia así que animo a todo el mundo a que ya sea ese día del diacrucis o cualquier día de esta parer más anime a visitar la huerta de los padres carmelitas y ese mismo miércoles santo luego a las nueve de la noche tenemos la procesión del padre Jesús cautivo por el barrio de San José también portado a costal con los hermanos costaleros y por el centro por el casco histórico tenemos el diacrucis y la procesión del Cristo de la Paciencia que sale de la iglesia de San Andrés y recorre pues toda la zona de las canongías y todas las zonas del casco histórico son imágenes que dejan procesiones muy bonitas y luego ya llegamos al jueves santo que es el día que esperan la mayoría de cofradías segovianas porque es el día en el que ya salen casi todas las cofradías de Segovia a las calles los tradicionales procesiones desde las cada una de sus parroquias hasta la catedral empezando desde Nueva Segovia que son las que primero toman la salida a las seis y cuarto luego la la soleada al pie de la cruz toma su salida desde San Millán a las siete menos cuarto la procesión de la soleada dolorosa que sale a las siete y media desde la calle de San Antón este año cambia el recorrido la soleada dolorosa para ir por gobernador Fernández Jiménez independencia en lugar de ir por la calle San Francisco por el mismo lugar por independencia y por gobernador Fernández Jiménez va la procesión del calvario la madalena al pie de la cruz y la nuestra señora la piedad que sale del barrio de San José obrero también y luego la procesión del Cristo en mercado que va portado en andas es de los últimos en llegar a la catedral subiendo por la calle real y luego la procesión y el diacrucis de los pasos de Jesús con la cruz a cuestas y la virgen de las angustias los dos pasos van portados a avanzos sobre los hombros y la verdad que es otro de los momentos más icónicos de nuestra semana santa con el paso bajo el arco del socorro y sobre todo pues bueno este año también tendrá especial significado para todos ellos por ese ese recuerdo que seguramente tendrán a José Luis Huertas un recuerdo que compartimos también desde la Junta de Cofradías y bueno tenemos alguna cosa por ahí también seguro que hay algo preparado para guardar su memoria y luego el José Santo también tenemos la procesión del paso de la oración en el huerto que parte de la iglesia de San Lorenzo y el diacrucis de la real cofradía la santivenerable esclavitud del Cristo de los Gascones el Cristo de los Gascones este año irá portado en Andas en ese diacrucis que también adelanta un poco la hora de salida y bueno recorre también ese entorno del acueducto monumental otro acto que es digno de venta y luego ya el Viernes Santo por la mañana las imágenes que todavía no están en la catedral van a hacer su llegada empezando por el Cristo de San Marcos que parte de esa iglesia de San Marcos a los pies del Alcázar entre hacer recorrido monumental por la vista por la cuesta de los Hoyos con unas vistas también magníficas de la catedral y de toda la parte más antigua de nuestra ciudad por los saltos de Apiás también tendremos el Vía Crucis Penitencial que realiza la parroquia de San Millán con el Nazareno de San Clemente y la última imagen bueno la última imagen en salir hacia la catedral ese día será el Cristo de los Gascones desde la Iglesia de Salvador y luego por la tarde pues esperemos que este año sí después de que desde 2017 no se puede celebrar esta procesión de los pasos esperemos que este año sea el momento de volver a poder presenciar esa procesión de los pasos con todas las imágenes que ya hemos ido un poco hablando y que son conocidas por todos y en las ocho y media esperemos que este año sí que pueda salir la procesión completa en 2019 pudo haber procesión pero salieron muy pocas imágenes y desde 2017 no tenemos la procesión completa así que esperamos que este año sea el bueno y podamos sacar todas las imágenes a la calle siempre desde el mayor respeto siempre teniendo en cuenta por qué se procesiona y luego el viernes también a las once de la noche desde la Marramala la procesión del santo en tierra y terminaríamos ya el domingo de resurrección este programa de procesiones con la procesión del encuentro con las imágenes de la Virgen del Rocío y Cristo y Cristo resucitado y luego por otra parte pues bueno tenemos los actos litúrgicos el novenario de la soledad dolorosa del 31 de marzo al 8 de abril el trido del Cristo en mercado del 4 al 6 de abril al finalizar el trido el 6 de abril realizarán el Via Crucis por las calles del barrio luego del 4 al 10 de abril tenemos ese escenario de la cofradía Nuestra Señora la Soledad el Pie de la Cruz y el Santo Cristo en la última palabra otro trido en la parruquia de la resurrección del Señor organizado por la cofradía de la flagelación del 6 al 8 de abril el día 7 hacen una pequeña veneración con una actuación de la banda de cornetas y tambores el viernes 8 de abril una misa en honor al Santo Cristo de la Paciencia por la Feligresía de San Andrés el sábado 9 de abril funeral por los cofrades difuntos de la Hermandad de la Soledad Dolorosa los actos y cultos de la Catedral además del añadido del Domingo de Ramos la misa crismal el lunes santo a las 11 y media luego otra santa misa en el San Millán por los cofrades difuntos ese mismo lunes santo el martes santo la misa mayor de los hermanos maristas y la misa frente al Cristo yacente por la Feligresía de San Andrés en la Catedral luego el jueves santo los laudes en la Catedral y la celebración de la de la Cena del Señor el viernes santo el sermón de las siete palabras que he comentado anteriormente en la Iglesia en la Iglesia de San Miguel y también bueno un acto que también se va a realizar en la en la en la Iglesia de Santa Glalia por la conferencia de recogimiento y los los laudes y la y la celebración de la Pasión del Señor a las seis de la tarde en la Catedral y luego el sábado santo pues como bien conocen la Vigilia Pascual y los laudes en la Catedral a las once de la noche y en la Iglesia del Parral también a las once de la noche y luego terminaríamos bueno el último acto litúrgico el sábado el 23 de abril con la Misa por los Cofradios Difuntos de la Cofradía del Santo Turismo de los Vascones y bueno el Domingo de Resurrección el el domingo 17 de abril que bueno viene incluido dentro del programa de procesiones que al terminar la procesión del encuentro pues tendremos la Misa de Pascua y la bendición papal por el nuestro Señor Obispo de la Diocesis de Seguridad a parte del programa bueno añadir que bueno en los días de Semana Santa también se permanecerá abierta esta sede con una serie de fotografías del del Cristo en su última palabra y de la Cofradía de como si del Santo Cristo de los Gascones de la Cofradía de la Real Cofradía de la Santa y Venerable de la Esclavitud de Cristo de los Gascones pues para conmemorar ese 75 aniversario ese 375 aniversario de la refundación y sobre todo pues bueno pues para dar un poco de espacio a esas Cofradías aquí con fotografías de nuestro archivo de su archivo para completar un poco otro acto que no nos dio tiempo a incluir en el programa pero que estamos en desarrollo y que tendrá tendrá cabida aquí en esta sede y pues por nuestra parte esto es todo lo que tenemos preparado por lo que les guste les animo a todos a participar y a disfrutar de nuestra Semana Santa y pues si quieren hacerme alguna pregunta ahora mismo algún tipo de cuestión estamos abiertos yo quería preguntarle bueno gracias por todo el detalle que hemos tenido en el programa pero no sé si ya tenéis algún tipo de pronóstico de tiempo ideológico para eso siempre estamos pendientes y sobre todo en el caso de que sean malos los planes que tenéis desde la Junta de Conferencia sí la verdad es que vivimos vivimos pegados siempre estos días al teléfono móvil buscando las previsiones meteorológicas de hecho forma parte de la Junta Directiva de la Junta Cofradía es Adrián Escobar que es el hombre del tiempo aquí en Segovia nuestro hombre del tiempo particular así que nos mantiene siempre informados al día de momento las previsiones pues bueno vienen muchas borrascas ahora continuamente esperemos que para la Semana Santa sería muy raro que concatenaran tantas borrascas entonces pues bueno parece que las previsiones son optimistas de todas formas pues ya desde hace varios años tenemos ese protocolo de inclemencias meteorológicas y pues siempre intentaremos aplicarlo y aplicar siempre el sentido común y tener en cuenta pues todos los detalles para preservar siempre el patrimonio y para ser siempre lo más respetables con todas esas imágenes y esas tallas de gran factura y es lo que debemos conservar siempre en nuestro patrimonio y tomar siempre las medidas pues aunque nos duela mucho pero muchas veces lo que priorizamos siempre es el que se pueda conservar todas las imágenes y todos los enseres procesionales todos los hábitos todos los recursos materiales que se ponen en marcha en la procesión hay que conservarlos para el futuro y entonces pues esa es nuestra línea de actuación mayormente y luego siempre son decisiones complicadas pero yo creo que la gente que toma esas decisiones ya seamos desde la junta de cofradías o desde cualquier cofradía individualmente creo que siempre se toman con la mejor intención y buscando pues esa preservación del patrimonio o sea la amenaza del tiempo se une este año la amenaza de la crisis sanitaria que no ha terminado yo no sé si también tenéis algún tipo de protocolo para a la hora de los actos más multitudinarios que son en el caso de las profesiones y todos esos objetivos no sé si habéis trabajado algún tipo de protocolo sanitario si tenemos nuestro propio protocolo bueno siempre va condicionado con la normativa que haya que haya vigente en materia sanitaria desde el corte de la junta de Castilla y León precisamente esta misma mañana se están reuniendo con el consejero de sanidad una serie representantes de las juntas de semana santa de Castilla y León y bueno ahí ya nos seguirán dando las directrices que debamos de seguir el protocolo que empezamos a redactar a principios de este año pues era más estricto incluso en algunas ocasiones que las las restricciones que se están imponiendo día a día y tampoco creemos que sea algo lógico entonces seguiremos siempre de la mano de las restricciones y de las condiciones que nos marque siempre la junta de Castilla y León y siempre pues bueno pues somos conscientes de que se tienen que seguir utilizando la mascarilla en estos actos multitudinarios y buscar siempre ese distanciamiento social pero bueno también hace dos años cuando estalló la pandemia y nos imponían ese distanciamiento social haciendo la cola en los supermercados y demás había gente que hacía la broma poniendo música de semana santa porque iba la gente separada como dos metros hablando andando muy despacio entonces el modo de procesionar también por parte de las cofradías desde dentro así o siempre es el dejar ese distanciamiento social y el buscar ese sobre todo esa distancia y desde luego con lo que también tenemos muchísimo cuidado será con sobre todo el tema de las bebidas de líquidos de los cargadores de pasos y demás y esos casos que son un poco más complicados pero eso sí lo tenemos lo tenemos previsto tanto desde la junta de cofradías como todas las cofradías desde el momento que se han puesto a ensayar han establecido sus propias normas y sus propias líneas de actuación y la verdad es que de momento pues parece que está funcionando todo bastante bien y esperemos que siga así y lo dicho pues siempre estamos pendientes de las nuevas restricciones de la nueva normativa que nos marca el gobierno regional y a ello nos acogeremos también nos hemos reunido con la concejala de seguridad con policía local y pues nuestra línea es siempre pues seguir todas las indicaciones que nos marquen y ya digo que en algunos casos incluso tomando alguna precaución para la procesión de los pasos lo que sí que vamos a hacer va a ser abrir va a permanecer abierta una puerta del enlosado para que no haya tanta aglomeración de gente en la catedral entonces esa es la medida que van a tener este año bueno será para la última cofradía que entre en vez de tener que estar todo el día dentro de la catedral pues la cofradía de la soledad dolorosa pues podrán entrar sus cofrades más tarde y de esta forma pues también reducimos un poco la carga de gente en la catedral en cuanto a la participación y la preparación de las procesiones la mayoría de las procesiones en Segovia se forman en la calle y como indicaba antes pues la la forma de procesionar normalmente es dejando pues un metro de distancia por lo menos entre entre un cofrade y otro entonces eso es lo que se seguirá realizando y este año pues con mayor cuidado con mayor mimo el seguir manteniendo pues ese distanciamiento al formarse la mayoría de las procesiones fuera de las de las iglesias pues al final no es tan no es un problema tan serio como si cuando se forman dentro de las parroquias y dentro de las iglesias las que se forman dentro de las iglesias pues también se tendrá especial detalle pues además yo creo que eso ayudará mucho a los a los jefes de filas a los organizadores de las procesiones que normalmente lo que van pidiendo precisamente a los niños es que mantengan esa instancia con el compañero de delante con el compañero al lado entonces yo creo que este año pues va a ser una medida que también van a agradecer los organizadores de las procesiones el que estemos acostumbrados a mantener una instancia mayor ¿más preguntas? Sí, yo he visto que te quería preguntarle un poco el programa esperemos que al final se celebre cada uno de los actos previstos se repite como en relación a los últimos años ¿está pensando ya la Junta de Cofedadías y no le han esperado a los próximos? Sí o sea bueno de momento estamos deseando que podamos celebrar una semana santa completa en las calles y sobre todo pues esa esa procesión de los pasos que desde 2017 no se lleva nos ha podido celebrar completa es decir nuestra nuestro mayor ilusión ahora mismo es eso es que podamos salir todas las cofradías a la calle y poder realizar pues todas las procesiones que llevamos de cinco a realizar desde 2017 de cara al año que viene pues sí estamos pensando en novedades tenemos todavía algún acto incluso que tenemos que pendiente del 2020 como fue la presentación de la semana santa de Cáceres que este año tampoco se han animado a realizar aquí porque al principio pues las provisiones también hace un par de meses serán bastante malas y y bueno la verdad es que sí que buscaremos seguir pues proponiendo más actos más actividades sobre todo dando bueno lo que decía no simplemente procesiones sino también seguir fomentando esa espiritualidad con fral seguir formándonos también con otro tipo de actos litúrgicos entonces y también pues fomentarle una mayor solidaridad todas esas cosas pues sí queremos seguir siempre avanzando y seguir dando dando lo mejor en todos los aspectos de la semana santa Si hablabas de la incorporación del sermón de las siete palabras como organizado con los dos de la libertad no sé cuál es la motivación que se llevaba organizando a nivel de la libertad la verdad que a mí fue una cuestión que me propusieron que se podía realizar en Segovia que llevaba varios años sin celebrarse y bueno pues sobre todo buscar también un poco más recargar esa parte más espiritual más litúrgica potenciarla más es decir teníamos el diacrucis de los carmelitas es un momento muy especial de oración que acoge mucho público y la verdad que cuando me hicieron la propuesta pues era sobre todo para dar ese mayor sentido también y darle un mayor protagonismo a los actos también litúrgicos y a los actos de oración más allá de las procesiones y bueno sobre todo pues el hecho de que no no lo sea oficiado por el señor obispo este año pues además le ha dado un toque más especial le estamos muy agradecidos al señor obispo por aceptar nuestra oferta para realizar ese sermón de las siete palabras pero sobre todo es eso buscar potenciar pues ese aspecto litúrgico también de la Semana Santa el año pasado tuvo que ser protagonista en nueve procesiones y tampoco queremos que caiga en el olvido pues esa vertiente espiritual esa vertiente litúrgica de la Semana Santa y que se mantenga pues siempre como un actor principal de nuestra celebración ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno pues muchísimas gracias a todos y bueno aquí tenéis vuestra casa gracias 15 22 22 23 22 24